Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal, lunes y toca rutina facial. Como os había dicho ya estos dos lunes anteriores, seguimos con la rutina facial. En este caso hoy os voy a hablar de la rutina facial que me suelo hacer por las noches. Por un lado está lo que me hago todos los días y por otra parte lo que me hago algunos días porque bueno pues lo que os comenté, no me gusta utilizar muchos productos, cuanto más utilizo peor tengo la piel y entonces lo tengo que ir dosificando todo mucho y bueno pues viendo el momento en el que sí y en el que no. Así que bueno pues sin más es lo que os traigo, os dije que bueno creo que, bueno porque hoy estoy grabando la intro, el vídeo lo grabé a la noche, entonces creo que os lo dije pero por si acaso no os lo digo de nuevo. Os había dicho que quería hacer estos vídeos cada lunes de diciembre, como el primer lunes fallé porque estuve mala y no pude grabar, me he dado cuenta de que el último vídeo porque van a ser cuatro y hoy es el tercero, no, sí hoy es el tercero, el siguiente va a ser ya el 2 de enero y no quiero que el primer vídeo del año sea ese sobre todo porque os tengo que contar algo importante entonces seguramente el último, o sea hoy lunes vais a ver este vídeo de la rutina facial nocturna y este viernes vais a ver el vídeo de, el último vídeo de rutina facial que va a ser pues esos productos que utilizo de vez en cuando, que no utilizo todos los días o que utilizo por X motivos X días entonces pues bueno luego he decidido hacerlo así porque bueno prefiero que sea el último vídeo de año a que sea el primero porque no sé, no me mola mucho, así que bueno he decidido hacerlo así y hoy como os digo os enseño los productos que utilizo de cuidado por la noche nada más si queréis verlo quedaros a ver el vídeo que empieza bueno chicas como veis acabo de salir de la ducha, me vais a ver en todo mi esplendor en toda esta serie de vídeos pero bueno no pasa nada y bueno pues eso, que ahora ya que estamos en casa relajadas ha acabado el día o casi ha acabado el día y bueno pues ya la duchita, el pijama y demás pues no hay nada mejor que acabar con la rutina facial que también relaja bastante y demás entonces como ya os he dicho anteriormente no me gusta utilizar muchos productos porque noto que mi piel no los acepta o no sé cómo decirlo o sea es como que cada vez que me pongo muchos productos es cuando más peor tengo la cara entonces pues, pero bueno hoy os voy a enseñar lo que sería la rutina de noche completa aunque os voy a ir diciendo lo que sí utilizo todos los días y lo que no así que bueno pues os voy a ir explicando bueno pues evidentemente como os digo pues ya estoy desmaquillada, duchada y demás así que ya no me, eso ya lo visteis así que voy a pasar a aplicarme el tónico este de aquí es el de Garnier, el tónico suave por el día utilizo el azul que es el matificante, purificante y por la noche utilizo el rosa por eso porque ya es que aprovecho para dar la dosis de hidratación después de todo el día maquillada y demás entonces igual, lo pongo un par de gotitas en la mano lo reparto y lo voy a ir aplicando a toquecitos por el rostro y un poquito por el cuello también y bueno pues simplemente eso, por la noche intento dejar atrás los productos para piel grasa y utilizar productos hidratantes para que la piel descanse bien y bueno pues ir contrarrestando un poco lo que es intento siempre matificar por la mañana que tampoco es que sea mucho y por la noche pues hidrato así que bueno ahora me lo dejo un par de segunditos para que la piel lo vaya absorbiendo y demás y me aplica, esto últimamente si lo estoy haciendo todos los días porque bueno, la verdad que hay veces que me cuesta un poco y ya llevo una racha en que eso si lo estoy haciendo cada día porque bueno, la verdad que desde que lo estoy haciendo con las manos cuando lo hacía con el algodón no me gustaba entonces siempre lo dejaba atrás y tal entonces el tónico si lo hago cada noche ahora me voy a aplicar el contorno de ojos que el que estoy utilizando es este de la gama Aqualia Thermal de Vichy y bueno pues es un igual hidratante y demás viene con dispensadoras y la verdad que está muy bien simplemente aplico una gotita lo reparto en los dos dedos y me hago siempre, bueno al principio me lo aplico por abajo a toquecitos y luego hago movimientos circulares hacia adentro y lo aplico también por el párpado, por el arco de la ceja por la parte de aquí bueno, yo la verdad que por aquí soy de verdad que tengo muchas arrugas a pesar de que bueno, por mi edad quizá no debería de tenerlas pero bueno, soy una persona que cuando hablo gesticulo mucho me riego mucho y demás entonces bueno, pues es algo que es un poco inevitable y tampoco es algo que me preocupe entonces bueno, tampoco le doy demasiada ansia pero bueno, de vez en cuando sí me gusta hidratarlo entonces bueno, pues cuando me hago la rutina completa sí que me gusta utilizar un contorno de ojos aunque ya os digo que esto no lo hago todos los días entonces bueno, pues esto simplemente el día que toca la rutina completa y una vez que ya noto que ya se está absorbiendo la verdad que se absorbe muy rápido es una línea que está muy bien y a mí me gusta mucho paso a aplicar el serum ahora ya que el tónico se ha... la piel lo ha absorbido y el serum que estoy utilizando igual de la misma gama de Vichy Aqualia Thermal Serum viene con dispensador que bueno, se me cayó no se rompió a pesar de que es de cristal pero el dispensador sí que se debió de dañar porque sale fatal pero bueno, es muy fluidito y bueno, pues igual, lo reparto en los dedos y lo aplico del otro hacia fuera no por nada especial simplemente porque siempre lo hago así y lo bajo también un poquito por el cuello y bueno, pues así viéndome el visor la verdad que no le veo mucho pero bueno la verdad que esta gama me gusta mucho porque sí que se nota la hidratación en la piel se absorbe muy rápido tiene un olor así como muy fresquito y me gusta bastante así que bueno, pues igual ahora espero otro par de segunditos hasta que se vaya absorbiendo el serum y el serum lo igual solo cuando hago la limpieza completa de diario, de todos los días el tónico la... bueno, de todos los días me hago mi rutina de desmaquillado el tónico y la crema y se acabó pero bueno un día sí, un día no normalmente la verdad que lo suelo hacer cuando me lavo la cabeza ¿por qué? pues porque como ahora mismo hoy me he lavado el pelo me tocaba lavar el pelo porque no me lo lavo intento no lavarlo todos los días sabéis que no es bueno entonces ahora que estoy en este momento con el pelo retirado y demás pues es como que me apetece un poco más me dedico más tiempo el día que no me lo lavo que normalmente es un día sí, un día no pues voy un poco más a la carrera y demás entonces bueno pues de todos los días el tónico y la crema de hidratante y la rutina completa para mí sería esto, ¿vale? aparte del desmaquillado evidentemente y bueno, igual la misma línea para la hidratante esta solo la utilizo por la noche es de Vichy igual la cualidad termal viene en formato de tubo tiene 40 mililitros y la verdad que me encanta me encanta, me encanta esta crema la verdad que desde que descubrí esta línea no he probado otra y bueno intento siempre aprovechar ofertas y promociones porque bueno Vichy es una marca de farmacia a pesar de que yo la compro en Primor y bueno huele súper bien tiene un olor así como no sé, a mí me relaja mucho y no sé su labor que lo asocio con este momento en que ya relajo pero me encanta igual se extiende muy bien y lo único que busco es hidratación ya os digo que el tema de las arrugas de momento no es algo que me preocupe porque a pesar de que tengo arruguitas por las patas de gallo el resto del rostro no y sí que es verdad que me imagino que ya dentro de poco lo tendré que ir mirando pero de momento lo único que busco con la noche es bienestar en la piel y hidratación así que bueno pues esto sería todo lo que hago aún así os diréis no son muchos productos hay gente que utiliza muchos más productos pero bueno pues para mí sí son productos porque acostumbrada no utiliza me ha estado mucho tiempo por la noche solo desmaquillándome muy bien y aplicando la crema y ahora bueno he añadido el tónico bien y esto si lo hiciera todos los días mi piel es como que lo rechaza como que rebota entonces imposible entonces pues eso lo voy alternando un día sí un día no más o menos depende también del tiempo que tenga y las ganas también pero bueno lo que siempre ya sí intento hacer es desmaquillarme hidratarme y bueno lo voy así me puedo dedicar un reto más genial si no pues nada también me suelo aplicar un bálsamo de labios lo que pasa que los que tengo aquí los voy a retirar porque no vale para nada entonces para enseñaros algo que que no vale la pena paso pero bueno normalmente cuando haga la limpieza de toda la guarrería que tengo aquí y ponga un bálsamo en condiciones pues también porque la verdad que en invierno se me resacan un montón y bueno pues sí ha habido temporadas en que he utilizado productos para las pestañas y demás pero bueno al final tampoco he notado diferencia y yo la verdad que las pestañas no me puedo quejar y no creo que tampoco necesite tanto cuidado entonces pasos que me quito y bueno pues eso esta es mi rutina de noche y ya os digo lo que busco sobre todo es hidratar y que la piel descanse que se recupere de todo el día de la suciedad del ambiente del polvo de pues eso la contaminación yo que sé las cosas con las que inconscientemente estamos en contacto todo el día pues eliminarlo y que la piel respire y sobre todo eso que se regenere que hidrate y que es que está tan suave me encanta este momento y bueno pues eso que esta es mi rutina me habéis visto así me voy a despedir así la intro no la he hecho pero la verdad que la podía haber hecho porque en total estamos entre a mi casa ya nos conocemos desde hace muchos años así que bueno pero bueno en fin que voy a secarme el pelo y a seguir que bueno está acabando el día pero todavía hay cosas que hacer así que nada me mando un besazo muy grande como siempre por aquí en las redes sociales y ya queda el último vídeo que es el de productos extra a mis rutinas diarias nocturnas y semanales o mensuales había dicho que lo iba a hacer los lunes pero dándome cuenta de que el primer lunes que tenía haber habido vídeo haber habido vídeo como estuve enferma y no puede grabar se me va a meter en el primer vídeo del año ese vídeo entonces no me apetece nada así que seguramente hoy es lunes y si estéis viendo este vídeo pues este mismo viernes voy a intentar que esté ese vídeo subido y así ya el día creo que es 2 es el primer vídeo del año y no me apetece que sea ese vídeo entonces bueno pues lo vamos a hacer así he estado enferma y ya me estoy recuperando como veis ya estoy mejor y bueno ahora la verdad que sí que tengo muchísimo trabajo entonces ahora ya sí que me ha cuesta mucho buscar ese ratito para grabar editar y demás pero lo voy a intentar entonces sé que es verdad que este final de año pues va a ser un poco en mi línea de activajos de que cuando pueda voy a grabar y va a haber vídeo las rutinas pues evidentemente tienen que estar porque me lo quiero hacer seguido y así y bueno pues no ha podido ser todo el lunes de diciembre que era mi idea así que bueno pues el último viernes va a ser ese vídeo y así ya pues el año que viene os contaré cositas nuevas os dije que bueno ya os lo contaré no me voy a meter a los líos que nos enrollamos con cosas conmando un besazo enorme y gracias por verme el vídeo por haber soportado estas pintas de estar en casa el alborno la toalla en fin y bueno pues nada más conmando un besazo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.